No importa el precio ni el valor, cuando regalas algo es porque lo regalaste con todo el amor del mundo. Durante un juego Lupillo Rivera habló por primera vez acerca de qué es lo que él haría. Si estuviese en el lugar de Cristian Odal o de Belinda, ¿acaso él regresaría el anillo de compromiso? ¿Acaso él le pediría a la cantante pop que se lo regresara? Asimismo Lupillo en el programa externó que él estaría dispuesto a tatuarse la cara de su pareja, como lo hizo en el brazo con el rostro de Beli, pues dijo que siendo su cuerpo él puede hacer lo que sea. Yo creo que cuando entregas algo con mucho amor y se lo regalas a esa persona, los regalos ya no se deben de regresar. El pasado 13 de febrero a través de su cuenta oficial de Instagram, Cristian Odal dio a conocer que él y Belinda habían terminado. Esto generó una enorme controversia y principalmente la pregunta, ¿qué pasará con el costoso anillo de compromiso que el cantante de Regional Mexicano le dio a Belinda? Bueno, yo creo yo, 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 yo. No puedo comentar de otra persona, pero yo como... Recordemos que es una joya que está valuada en más de 3 millones de dólares. Ante esta cuestión, Lupillo Rivera fue cuestionado, compartiendo qué es lo que él haría si estuviera en la posición de ambos cantantes. Durante el programa Hoy Día, Lupillo Rivera fue interrogado durante un juego donde él, si no quería responder, tenía que comerse un chile. Entre las preguntas incómodas no pudo faltar, ¿debe Belinda regresarle el anillo de 3 millones de dólares a Cristian Odal o debe de quedárselo? Se lo debe regresar, se lo debe regresar. Al ser una pregunta muy, muy incómoda y sumamente comprometedora, al inicio Lupillo no quiso contestar, así que pronto agarró el chile y cuando estaba a nada de morderlo. Después decidió compartirnos cuál es su pensar. Lupillo primero que nada dijo que él no podía comentar como otra persona, pero que él creía que cuando entregas algo con mucho amor hacia esa persona tan especial, aunque las cosas ya no funcionen, se lo deben de quedar. Las cosas yo creo que los regalos ya no se deben de regresar. Yo pienso que así de... El hermano de la conocida diva de la banda Jenny Rivera, agregó que para él en este tipo de situaciones, no importa el valor o el precio de la joya, cuando un regalo es entregado, no hay vuelta atrás. La siguiente pregunta de los conductores de hoy día, fue acerca del tatuaje que él se puso en el brazo para taparse la cara de Belinda. Recordemos que ese tatuaje causó muchísima controversia, desde que Lupillo dio a conocer que él se tatuaría la cara de su entonces pareja, la estrella pop Belinda. Así como también generó mucho escándalo, cuando él decidió taparlo con un brochazo de tinta. Según comentó el también cantante, él estaría dispuesto a tatuarse el rostro de otra mujer porque es su cuerpo, y si así lo quiere puede hacer lo que se le venga en gana. Incluso comentó que si llega a querer taparlo, también lo puede hacer. Lupillo también aprovechó para aclarar la situación y asegurar que él nunca le regaló una casa a Belinda, que si en su momento cuando ambos andaban, él adquirió una propiedad, era para él y nada más, supuestamente. No obstante, Lupillo mejor tomó la decisión de dejar de hablar del tema y tampoco tocar el tema de su actual pareja Giselle Soto. Así que terminó comiéndose varios chiles. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.